¿Qué es lo que te gusta de Skate? Bueno, Paraná Skate 2 es una marca de tablas de skate que lo que hacemos es fusionar el mundo del arte con el skate y haber estado en estos premios y haber podido hablar ha sido una experiencia buenísima y me ha encantado el hecho de poder expresar las ganas de seguir haciendo y de hacer las cosas que te gustan a todo el mundo sobre todo a la gente joven y que sepan que si lo intentan y les gusta y le ponen pasión que lo pueden conseguir